¡Viva la música! Si el mundo se formó tuvo que ser así con música Se canta, se baila, se sienta, se comparte, se transmite, se da, así se vive El pulso, el escenario blanco y negro, las luces de colores, pulso más de aquí Los músicos, los coros y los bailarines y el mejor sonido apareció y así la música Cantó, bailó, sintió, compartió, transmitió y dio Y así era hacer que todo esté bien Lo bello de la vida nada cuesta La luna llena o una puesta de sol Cantando y bailando está la naturaleza La tierra no es que gire, sino que baila así Es música Ven, canta, ven, baila, ven, siente, ven, comparte, ven, transmite, ven y da, sé tú ¡Gracias! ¡Gracias! Tister31 Tu puedes, tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú puedes, no sufra, no llores, no drogas, no drogas, no drogas, no drogas Muy bien Así vas a triunfar Vas a ser el mejor Así vas a triunfar Vas a ser el mejor No sufras No, no llores No drogas No, no drogas ¡Viva la música! Los niños no necesitan dinero Los niños lo que necesitan es amor Muchísimo amor Recuerde algo muy importante Y muy bello Que el que no vive para servir No sirve para vivir Si usted quiere, usted debe Usted puede Supérate Ser libre No quieres Tú debes Tú puedes No sufras No, no llores No drogas No, no drogas No drogas No drogas No, no drogas No, no drogas Viva la música ¡Gracias!